Buenos días mis chiqui babies, ¿cómo están? Yo ya con lentes lista para... Trato de no voltearlos tanto. Salí de la casa. Como les platiqué, obviamente me faltan cosas. Que se me vienen las ideas. Hijo el que mi mamá y que de tigre pintito hasta el final. Estoy teniendo mis bolsas para el súper. Tengo que ir a Whole Foods porque... El año pasado en Thanksgiving, Marilu compró el gravy ya preparado. Ahí sabía súper rico. Y no batallamos porque, les voy a ser sincera, yo batallo mucho con el gravy. Mi mamá lo hace desde la bolsita. Porque mi mamá dice, sí, a mí tampoco me sale. O sea, me refiero al gravy from scratch. De que tú haces el brew y todo eso. No me sale porque lo tienes que hacer ya casi en el momento cuando sale el pavo. Quitarle la grasa, separar la grasa del líquido. Y ya. Es decir, por sí y es mucho lo que batallamos y es mucho lo que cocinamos. No voy a... Ay, no, no traigo las llaves. Ni mi celular. Espérenme. Te digo ya. Me puse este suéter porque adentro de la casa está bien calientita la casa. Entonces, pero salgo y si hace frío. Y voy al súper y hace frío. Pero todavía no saco mis suéteres de invierno. O sea, solo saqué los de otoño. O sea, los ligeritos tipo este. Pero creo que ya tengo que sacar los de invierno. Y no he acomodado mi ropa. O sea, no he guardado la de verano que ahorita ni al caso. Porque no he tenido tiempo. Y con todo lo que traje con Josh, pues ya ni terminé de decorar la cocina. O sea, sí le avancé, pero no he terminado. No he avanzado acá afuera de decorar de Navidad. Pero no importa. No hay prisa. No hay prisa. Porque mientras yo tenga la sala con el pino. No me voy a poner la blusa. Obviamente estaba escuchando a las inventadas mientras me estaba arreglando. A las inventadas. Bueno, también a las perdidas. Que ya saben que soy súper fan. Que algún día las voy a conocer. Algún día voy a hacer un video con ellas. Es mi sueño. Se los juro. Para las que no las siguen, síganlas. Son las perdidas en YouTube. Una es Wendy Guevara. Y otra es Kimberly Irene. Y yo soy fan. Las escucho casi todos los días. Me hacen reír mucho. Me muero. Me muero por salir a la fiesta con ellas. Pero bueno. Vamos a regresarnos al día de hoy. Un día antes de Thanksgiving. ¡Yay! Oigan, y les quiero recordar. Por favor. Necesitan ir a mi Instagram. Y también necesitan ir al Instagram de Tribemum MX. Y seguir todas las cuentas que sigue Tribemum. Para entrar al sorteo internacional de un regalo de Navidad. Recuerden que el primer lugar se va a ganar $10,000 pesos. Y el segundo $6,800 pesos. Y se va a canjear a la moneda de su país. Aunque no estén en México. Aunque no estén. O bueno. Si están en Estados Unidos. Se va a canjear a la moneda de su país. Échenle ganas. Si no tienen Instagram. Abran una cuenta de Instagram. Síganme. Sigan a Tribemum. Y a las cuentas que sigue Tribemum. Que creo que son 36. Sí, yo sé que son bastantitas. Pero bueno. La oportunidad de ganarse un buen regalo en estas fechas. No le cae nada mal a ninguna de ustedes. Entonces, mucha suerte. Espero que uno de ustedes gane. No la piensen. No la piensen. Sí participen. Yo quiero que participen. Y quiero que ganen. Entonces, recuerden de. Aquí les voy a poner la información. El post que pueden encontrar en mi Instagram. Y en el Instagram de Tribemum. Y seguir las cuentas. Y es todo. Y bueno. Ahora sí. Regresando a mi blog. Un día antes de Thanksgiving. Que es blog de cocinar. Me han estado pidiendo mucho la receta de los Green Beans. Oigan. Ahora sí no se las pude hacer. Porque pues con todo lo que trae mi esposo. O sea, no se las pude hacer antes como la de los camotes. El año que entra a lo mejor sí la hago. O sea, antes de Thanksgiving. Pero sí la voy a hacer hoy. Entonces, hoy sí las. Se los puedo grabar cuando los haga. O mañana. No sé si los voy a hacer hoy o mañana. O voy a hacer por pasos. Así le hice el año pasado. Entonces, para que estén al pendiente. Ahí les puedo poner las indicaciones. O las. Las. Los ingredientes. Todo lo demás. El gravy. Como ya les platicé. Lo voy a comprar. Ok. Tengo que ir a Whole Foods a comprar. Ojalá que ya vendan. Para no tener que ir a mil tiendas. El gravy. Y el pan de elote. Porque ayer no había en el Rouse. Y Josh quiere que le haga un relleno con el pan de elote. Pero no el pan de elote tipo en México. El pan de elote tipo gringo. El cornbread. Y. Tengo que ir al dólar. Waller 99. A comprar los. Los aluminios esos. Y la bolsa del pavo. Porque sí tengo bolsa de pavo. Pero nunca la encontré. Y no la busqué tanto. Y dije. Ay, cuesta un dólar. Vamos a comprar otra y la otra. Si la encuentro la uso en Navidad. Este. Entonces ya vámonos. Ya vámonos. Porque tenemos mucha chamba el día de hoy. Voy a llegar al 99. A comprar. El recipiente para el pavo. Oigan. Yo nunca he comprado. Que no son caras. Las de los pavos. Este. Pues son como 20 dólares. Para poner el pavo en el horno. Pero. Ay, mira. Tiene una chabona chiquitita. Miren. Lo de Navidad. 99. No había venido el dólar en mucho tiempo. No había visto nada de lo de Navidad. Ah, lo que les digo es que siempre compro aquí lo de los pavos. Porque no tengo espacio donde guardarlas de verdad. Y así no tengo que limpiar. Ahorita les digo cuáles. Ya saben. Esta es la que compro. Esta o de la otra marca. Reynolds. Para meterlo. El pavo. Mi mamá siempre lo hace así. Y estos son los aluminios. Que siempre compro dos. Dos para abajo. Y uno para abajo. Vean. Estos. Te venden dos por un dólar. Los voy a comprar. O sea. No los sirvo aquí. Pero. Si me gusta. Meterlos en el horno. En estos. Y voy a comprar. Ya de una vez. Uno con la agarradera. Y los normales. Ahora con uno arriba. La bolsa. Y esta. Y ya. Trader Joe's. Hay fila. Allá hay fila. No sé ni para qué. Pero va a haber fila en todos lados. Qué miedo. Qué miedo. Mínimo el dólar está gastado. Ya llegué a Whole Foods. Y tenían fila. Pero tenían fila. Para la gente que mandó a hacer su comida aquí. Porque. Preparan muy rico. La cena de Thanksgiving. Aquí en Whole Foods. Pero yo vengo nada más por el gravy. Y no ordené nada. Entonces no había fila para mí. Ay. Qué rico. Tienen. Seafood boil. Ay. Después voy a venir por esto. Se me antoja un chorro. Wow. Qué rico. Y te hacen tu jugo verde. Tu café bien rico. Me encanta Whole Foods. No sé por qué tenía mucho de no venir. Y aquí está más tranquilo. El de aquí de Burbank. Ay. Qué rico. Se me antojó esto. Y tú también. Wow. Ay. A ver. No voy a llevar estos. ¿Cómo empaparon? Aquí te venden ya picado todo si quieres. Si no quieres batallar. Ay. Yo no quiero batallar. Y vean. Wow. Ya me venden. Tipo todo el. Lo que necesito picado. La. El apio. El stuffing kit. Vaya. El apio. Y la cebolla. Y aparte voy a llevar cebolla para los gravy. Ya. No batallan. Cuando vas a hacer todo tú. La verdad. Si necesitas unas ayudaditas. Así. Bruto. Para que me la pelo. Mejor. No pelo. Y ya lo compré. Listo. Lo que encontré con delote. Vean qué rico se ve. Y le llevo pizza a mí. Y no encontré el gravy. Es que el año pasado Marilu lo compró. De que una noche antes. Y me dijo. Ay lo compré en Whole Foods. Y estaba delicioso. Y ahora no tienen. Y me dijo. Que ya no van a hacer mañana. Como que mucha gente mandó a hacer la comida. Me dice la chava. Porque mucha gente no puse cocina este año. Porque pues todo va a ser chiquito. Y no quieren hacerlo más tedioso. Y a mí no me va a quedar otra más que hacerlo. Yo creo. Pero bueno. Me vine a la casa. Y. Ya me puse a lavar. Y hacerle los agujeritos a los. Sweet potatoes. En el extraje pizza. En lo que. Ya los voy a meter. Para que ahorita que me vaya. Ya estén. Cocidos. Y nomás los saco. Y digo. Ah. Los hago. Así las cosas chiquitos. Pero. Pues matar los pájaros de un tiro. Le traje comida a Michi. Bueno. Lo voy a dejar por una y media. Una hora y media. Estoy en Trader Joe's. Ay. La verdad ya estoy cansada. Miren. Tengo unas noches buenas. Ya no sé. Les platiqué. Pero ayer se me fue el sueño. Si les platiqué o no. A las 3 de la mañana. Y me volví a dormir como hasta las 5 y media. Entonces. Obviamente. Ahorita me voy a comprar un café. Porque. Medio que las ando dando. ¿Verdad? Le digo. Mi mamá. Ay. Porque se me fue el sueño. Porque se despertó mía. Se me fue el sueño. Obviamente. Porque. Pues. Tenía muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Pero. No puedo comprar esto esta vez. A veces compro uno y uno. Aquí en Trader Joe's. Y siempre compro el Brie. Aquí también. Pero ahorita no tienen el que me guste. Entonces. Me voy a tener que llevar este. No uso el de Brie con champiñones. Y ese también sale bueno. Pero pues ahorita no. La verdad. Aquí Trader Joe's. Sale súper económico. Para tu tabla de quesos. Y así yo siempre compro aquí. Y los dips. Están súper ricos. Las galletitas. Todo eso. El baguette. ¿Qué creen? El par de baguettes. Que compré en Costco. Ya están duros. O sea. Para mañana van a estar piedra. Y dije. Bruto. Pues eso los uso para el. Para hacer el relleno. Y yo. No. Quiero pan de elote. Para el relleno. Entonces. Es bueno. Me voy a compro mover. Miren. Estas nueces. Se las recomiendo mucho. Porque están como que. Medio saladitas. Y estas también están buenas. Las dos. Pero como ya tengo de esto. Le voy a revolver de los dos. Para mi receta de. De los sweet pocheros. Y esto es lo que llevo. No llevo mucho. Llevo este queso parmesano. Que sale en 2.99. Aquí súper bien también. Los pepinos que le gustan a los niños. Y mango para ayudar. Creo que ya. Saben el sueño que me pescó. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor. No. Ay. Me dice mi mamá. Mijita. Es que has andado muy tensionada. Y has tratado de. Mantener todo. La calma. La casa. La niña. La familia. El esposo. Normal. Con todo lo que trae a Josh. Este. Pues toda la familia. Andábamos la verdad. Y como que. No les pasa que cuando pasas por algo así. Similar. Hasta que ya sabes que todo está bien. Como que el suerte. El suerte. El cuerpo libera el estrés. Me pasó igual. Cuando Michi la operaron de los oídos de chiquita. No sé si les he platicado. Pero Michi la tuvimos que operar de los oídos a los dos años y medio. Le pusieron los tubos. Y me acuerdo que en cuanto salió de la operación. Y la vi bien. Pum. Se me vino un dolorón de cabeza. Pero fuertísimo. Fuertísimo. Que. No había más explicación. Que mi cuerpo estaba. Liberando todo el estrés. Que yo traía. Como que. Hold it. Hold it together. Pero. Ahorita. No es tanto eso. Es más como cansancio. Claro que estoy. Liberada. De que mi esposo está bien. Pero más que nada. Estoy muy cansada. Y tengo mucho sueño. Entonces ya es la una veintiséis. Y yo ni he empezado a cocinar. Voy a ir a. Comprarme un café. Un Starbucks. Y tengo que ir todavía. A Gelson's. A ver. Si ahí tienen el. Gravy ya hecho. Si no. Pues ni modo. Lo voy a hacer. Y ya. Ya. Ahora sí ya. Ya me harté yo misma. Ni modo. Se fregó el gravy. Aquí hay fila para entrar. Como que a la vuelta. Ni de hecho. Ni modo. En vez de hacer fila. Prefiero. Hacer gravy. Voy a ir al Gelson's. Y ya va a ser mi última parada. Al Gelson's. Al Starbucks. Y ahora sí va a ser mi última parada. Oigan. Porque ya. Las ando dando de sueño. Y me urge un venti. Oigan. Ahora que creen. Les voy a recomendar un café nuevo. Estoy. Estoy. Empecé a probar. Hace como una semana. Salted Caramel Cream Cold Brew. Wow. Está delicioso. Ya saben que el jarabe. Que yo siempre le pongo a mi café. Del diario. Es el Salted Caramel. Que me encanta. No es de dieta. No sé cuántas calorías tiene. No es keto. Pero está delicioso. Ahora que empezó la temporada de otoño. Sí estaba pidiendo mucho el Pumpkin Cream Cold Brew. Pero ahora voy a. Mi favorito nuevo. Que no. Que estoy en gordo. Es el Salted Caramel Cream Cold Brew. Wow. Ahorita les enseño cuál. Me vine por mi café. Que me salve. El día de Acción de Gracias. Porque hoy. Tengo mucha chamba para el día de mañana. Este. Y me bajé. Porque en el drive-thru. Al que vengo. Había mucha fila. Y ya mejor lo ordené. Desde el carro. El celular. Y tiempo. Apenas me lo van a hacer. Voy a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Quién comió pizza? Uy. 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 ¿Qué pasó? ¿Y ahora tú? Estoy en negro. ¿Vas a ir al gym o qué? No. ¿Te gustó la banda de mami? Y los guantes de papi. She was about to put on makeup when I came back. ¿Really? What's the look you're going for, girl? I don't know. Wow. Wow. Look at your sister. Where are you going, love? Just to check the trash. ella quiere ir con ti ella dice, ¿dónde vamos, papá? a Whole Foods porque el año pasado en Thanksgiving Marilu compró el gravy ya preparado ahí, sabía súper rico y no batallamos porque les voy a ser sincera, yo batallo mucho con el gravy, mi mamá lo hace desde la bolsita, porque mi mamá dice sí, a mí tampoco me sale, o sea, me refiero al gravy from scratch, de que tú haces el brew y todo eso no, no me sale porque lo tienes que hacer ya casi en el momento cuando sale el pavo, quitarle la grasa separar la grasa del líquido y ya es decir, por sí ya es mucho lo que batallamos y es mucho lo que cocinamos no voy a, ay no, no traigo las llaves, ni mi celular espérenme me puse este suéter porque adentro de la casa está bien calientita la casa, entonces pero salgo y si hace frío, y voy al súper y hace frío, pero todavía no saco mis suéteres de invierno, o sea, solo saqué los de otoño, o sea, los ligeritos tipo este, pero creo que ya tengo que sacar los de invierno, y no he acomodado mi ropa, o sea, no he guardado la de verano que ahorita ni al caso, porque no he tenido tiempo, y con todo lo que traje con Josh, pues ya ni terminé de decorar la cocina, o sea, sí le avancé pero no he terminado, no he avanzado acá afuera de decorar de navidad pero no importa, no hay prisa, no hay prisa porque mientras yo tenga la sala con el pino, es lo que pasa obviamente estaba escuchando a las inventadas mientras me estaba arreglando a las inventadas, bueno también a las perdidas, que ya saben que soy súper fan que algún día las voy a conocer algún día voy a hacer un video con ellas es mi sueño, se los juro para las que no las siguen, síganlas son las perdidas en YouTube una es Wendy Guevara y otra es Kimberly Irene y yo soy fan, las escucho casi todos los días me hacen reír mucho me muero, me muero por salir a la fiesta con ellas pero bueno, vamos a regresarnos al día de hoy un día antes de Thanksgiving ¡yay! oigan y les quiero recordar por favor necesitan ir a mi Instagram y también necesitan ir al Instagram de Tribemum MX y seguir todas las cuentas que sigue Tribemum para entrar al sorteo internacional de un regalo de navidad recuerden que el primer lugar se va a ganar $10,000 y el segundo $6,800 y se va a canjear a la moneda de su país aunque no estén en México aunque no estén bueno, si están en Estados Unidos se va a canjear a la moneda de su país échenle ganas si no tienen Instagram abran una cuenta de Instagram síganme sigan a Tribemum y a las cuentas que sigue Tribemum que creo que son 36 sí, yo sé que son bastantitas pero bueno la oportunidad de ganarse un buen regalo en estas fechas no le cae nada mal a ninguna de ustedes entonces mucha suerte espero que uno de ustedes gane no 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 la piensen no la piensen este sí participen yo quiero que participen y quiero que ganen entonces recuerden de aquí les voy a poner la información el post que pueden encontrar en mi Instagram y en el Instagram de Tribemum y seguir las cuentas y es todo y bueno ahora sí regresando a mi blog un día antes de Thanksgiving que es blog de cocinar me han estado pidiendo mucho la receta de los green beans oigan ahora sí no se las pude hacer porque pues con todo lo que trae mi esposo o sea no se las pude hacer antes como la de los camotes el año que entra a lo mejor sí la hago o sea antes de Thanksgiving pero sí la voy a hacer hoy entonces hoy sí las se las se los puedo grabar cuando los haga o mañana no sé si los voy a hacer hoy o mañana o voy a hacer por pasos así le hice el año pasado entonces para que estén al pendiente ahí les puedo poner las indicaciones o las los ingredientes todo lo demás el gravy como ya les platicé lo voy a comprar ok tengo que ir a Whole Foods a comprar ojalá que ya vendan para no tener que ir a mil tiendas el gravy y el pan de elote porque ayer no había en el browse y Josh quiere que le haga un relleno con el pan de elote pero no el pan de elote tipo en México el pan de elote tipo gringo el cornbread y tengo que ir al dólar a comprar los aluminios esos y la bolsa del pavo porque si tengo bolsa de pavo pero nunca la encontré y no la busqué tanto y dije ay cuesta un dólar nomás voy a comprar otra y la otra si la encuentro la uso a navidad entonces ya vámonos ya vámonos porque tenemos mucha chamba el día de hoy voy a ir al 99 a comprar el recipiente para el pavo oigan yo nunca he comprado que no son caras las de los pavos que cuestan como 20 dólares para poner el pavo en el horno pero ay mira tiene mucho buenas chiquititas miren lo de navidad 99 no había venido el dólar en mucho tiempo no había visto nada de lo de navidad ah lo que les digo es que yo siempre compro aquí lo de los pavos porque no tengo espacio donde guardarlas de verdad y así no tengo que limpiar ahorita les digo esta es la que compro esta o de la otra marca renault para meterlo el pavo ni además siempre lo hace así y estos son los aluminios que siempre compro dos dos para abajo y uno para abajo vean estos te venden dos por un dólar los voy a comprar o sea no los sirvo aquí pero si me gusta meterlos al horno en estos y voy a comprar ya de una vez uno con agarradera y los normales voy a poner uno arriba la bolsa y ese y el Trader Joe's hay fila allá hay fila no sé ni para qué pero va a haber fila en todos lados qué miedo qué miedo mínimo el dólar está bastante ya llegué a Whole Foods y tenían fila pero tenían fila para la gente que mandó hacer su comida aquí porque preparan muy rico la cena de Thanksgiving aquí en Whole Foods pero yo vengo nada más por el gravy y no ordené nada entonces no había fila para mí ay qué rico tienen seafood boil ay después voy a venir por esto se me antojó un chorro wow que rico te hacen tu jugo verde tu café bien rico me encanta Whole Foods no sé por qué tenía mucho de no venir y aquí está más tranquilo el de aquí de Burbank ay qué rico se me antojó esto también wow ay a ver me voy a llevar estos te venden ya picado todo si quieres si no quieres batallar ay yo no quiero batallar y vean wow ya me venden tipo todo lo que necesito picado la el apio el stuffing kit vaya el apio y la cebolla y aparte voy a llevar cebolla para los gravy ya no batallan cuando vas a hacer todo tú la verdad si necesitas unas ayudaditas así bruto para que me la pelo mejor no pelo y ya lo compré listo 5 o 3 con delote qué rico se ve y le llevo pizza a mí y no encontré el gravy es que el año pasado Marilú lo compró de que una noche antes y me dijo ay lo compré en Whole Foods y estaba delicioso y ahora no tienen y me dijo que ya no van a hacer mañana como que mucha gente mandó a hacer la comida me dice la chava mucha gente no quise cocinar este año porque pues todo va a ser chiquito y no quieren hacerlo más tedioso y a mí no me va a quedar otra más que hacerlo yo creo pero bueno viní a la casa y ya me puse a lavar y hacerle los agujeritos a los sweet potatoes y les traje pizza en lo que ya los voy a meter para que ahorita que me vaya ya estén cocidos y nomás los saco y los los saco así las cosas chiquitos pero pues matar dos pájaros es un tiro le traje comida a Michi bueno lo voy a dejar por una y media una hora y media estoy en Trader Joe's la verdad ya estoy cansada miren tengo unas noches buenas chiquitas no sé les platiqué pero ayer se me fue el sueño si les platiqué o no a las 3 de la mañana y me volvieron hasta las 5 y media entonces obviamente ahorita me voy a comprar un café porque medio que las ando dando verdad le digo mi mamá ay porque se me fue el sueño porque se despertó mía se me fue el sueño obviamente porque pues tenía muchas cosas que hacer tengo muchas cosas que hacer pero ahorita todo sale le digo mi mamá mamá claro que mi mamá se está muriendo por andar aquí conmigo pero bueno vamos a poner changuitos para que se nos haga para para navidad déjenme déjenme me concentro a ver qué me falta aquí ahorita me gusta comprar siempre el prosciutto y el paquetito ese está súper bien de tamaño y está bien rico jamón serrano o el de prosciutto cuál es este también lo he comprado yo pongo a comprar este esta vez a veces compro uno y uno aquí en Trader Joe's y siempre compro el brie aquí también pero ahorita no tienen el que me gusta entonces me voy a tener que llevar este no uso el de brie con champiñones y ese también sale bueno pero pues ahorita no ni la verdad aquí Trader Joe's sale súper económico para tu tabla de quesos y así yo siempre compro aquí y los dips están súper ricos las galletitas todo eso el baguette que creen el par de baguettes que compré en Costco ya están duros o sea para mañana van a estar piedra y dije bruto pues esos los uso para el para hacer el relleno y yo no quiero pan de elote para el relleno entonces es bueno miren estas nueces se las recomiendo mucho porque están como que medio saladitas y estas también están buenas las dos pero como ya tengo de esto le voy a revolver de los dos para mi receta de de los sweet pocheros y esto es lo que llevo no llevo mucho llevo este queso parmesano que sale en 2.99 aquí súper bien también los pepinos que le gustan a las niñas y mango para ayudar creo que ya a ver el sueño que me pesco por qué me pasa esto a mi señor ay me dice mi mamá mijita es que has andado muy tensionada y has tratado de mantener todo la calma la casa la niña la familia el esposo normal con todo lo que trae a Josh este pues toda la familia andábamos la verdad y como que no les pasa que cuando pasas por algo así similar hasta que ya sabes que todo está bien como que el suerte el cuerpo libera el estrés me pasó igual cuando Michi la operaron de los oídos de chiquita no sé si les he platicado pero Michi la tuvimos que operar de los oídos a los dos años y medio le pusieron los tubos y me acuerdo que en cuanto salió de la operación y la vi bien pum se me vino un dolorón de cabeza pero fuertísimo fuertísimo que no había más explicación que mi cuerpo estaba liberando todo el estrés que yo traía como que hold it hold it together pero ahorita no es tanto eso es más como cansancio claro que estoy liberada de que mi esposo está bien pero más que nada estoy muy cansada y tengo mucho sueño entonces ya es la 1.26 y yo ni he empezado a cocinar voy a ir a comprarme un café un Starbucks y tengo que ir todavía a Gelson's a ver si ahí tienen el gravy hecho si no ni modo lo voy a hacer y ya ya ahora sí ya ya me harté yo misma de mi modo se fregó el gravy aquí hay fila para entrar como que a la vuelta ni de hecho mi modo en vez de hacer fila prefiero hacer gravy voy a ir al Gelson's y ya va a ser mi última parada al Gelson's al Starbucks y ahora sí va a ser mi última parada oigan porque las ando dando de sueño y me urge un venti oigan ahora que creen les voy a recomendar un café nuevo estoy estoy empecé a probar hace como una semana el Salted Caramel Cream Cold Brew wow está delicioso ya saben que el jarabe que yo siempre le pongo a mi café del diario es el Salted Caramel que me encanta no es de dieta no sé cuántas calorías tiene no es keto pero está delicioso ahora que empezó la temporada de otoño sí estaba pidiendo mucho el Pumpkin Cream Cold Brew pero ahora voy a mi favorito nuevo que no que es 100 horas es el Salted Caramel Cream Cold wow ahorita les enseño cuál vine por mi café que me salve el día de acción de gracias porque hoy tengo mucha chamba para el día de mañana este y me bajé porque en el drive-thru al que vengo había mucha fila y dije ya mejor lo ordené desde el carro del celular y tiempo apenas me lo van a hacer porque ya está ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿quién comió pizza? ¿qué pasó? ¿y ahora tú? soy negro ¿vas a ir al gym o qué? no ¿te gustó la banda de mami? ¿quí los guantes de papi? she was about to put on makeup when I came ¿really? what's the look you're going for girl uh I don't know oh estas niñas mías y la otra siempre a la mesa wow look at your sister where are you going love just to check the trash she wants to go with you she's like where are we going daddy yay mía she's like I'm free and with no shoes good job guys bueno soy otra chiflando y aplaudiendo ya me hizo efecto ya me estoy despertando Lichi está recogiendo una oigan tengo un burero porque tuve que poner en esta mesa todo lo que tenía en la mesa de la entrada que mía siempre se sube entonces es un peligro porque tengo que ver cómo voy a reacomodar todo eso yo creo que este ya lo voy a dejar aquí como centro de mesa de navidad junto con este ahorita lo voy a juntar pero o sea lo voy a adornar pero ahorita no porque ahorita tengo que poner el de thanksgiving que tengo que ir a carasco al rato no voy a poner la decoración como todos los años que bueno no sé eso digo ahorita igual esto lo voy a poner la mesa del comedor para nosotros nada más porque somos nada más nosotros igual una guirnaldilla o algo así tranquilo es lo padre de este año que no me voy a estresar porque no voy a hostear o sea no voy a ser anfitriona voy a ser anfitriona nada más de nosotros entonces la verdad si estoy si estoy como que relajada es lo que le digo a mi mamá que padre hay años para todo este año después del fiestón loco que hicimos de Halloween como que más tranquilo para thanksgiving y miren ya salieron los camotes primero salieron los chiquitos y ahora ya salieron los grandes ya no les voy a decir como hago la receta porque ya saben ya se la subí entonces aquí les voy a poner un mini link para las que no han visto como hago los sweet potatoes y creo que voy a hacer ahorita los pies de queso es una investigación que hago bueno ya voy a hacer mis pies de queso de la receta clásica pero el pie de queso mexicano o latino no el pie de queso que aquí conocen en Estados Unidos como cheesecake la receta clásica del pie de queso es así obviamente no voy a poner ahorita a hacer no lo voy a hacer from scratch compré estas ya hechas porque pues no voy a andar batallando yo no soy mucho de postres yo no soy de hacer pies pero esta vez se me antojó entonces la clásica para unos dos pies es una barra de queso Philadelphia una lata de leche evaporada una lata de leche condensada y cuatro huevos literal licuas todo esto lo pones en el horno entre 50 por 45 minutos y listo ya tienes tus dos países de queso pero lo que voy a hacer ahora yo voy a hacer uno de queso y lo voy a poner aquí la mitad de la mezcla y la otra mitad le voy a poner puré de calabaza pumpkin puree ahorita les pongo aquí le escribo las medidas porque todavía no sé voy a investigar porque nunca lo he hecho pero no voy a tener tanta ciencia y ya ah también lleva vainilla ahorita les voy a poner la receta aquí abajo y las medidas pero sí es lo que voy a hacer pero tuve que meter otra vez los los dos camotes grandes porque todavía estaban duritos entonces este y así lo verán I love this I know it looks so good amor get a knife su esposo también hace esto eso eso yeah I know no todo por no agarrar un cuchillo y un plato oigan les voy a dar un tip yo compré este en Michael's está súper bonito para poner el hot cocoa ah es que no les he enseñado mi hot cocoa station bueno es esta el rato se las enseño bien pero tú compras el este en paquetitos y yo los los vacío aquí se ve más bonito bueno el rato quería hacer el día navideño ¿todo bien? oye lo que ya oye oye todo el día todo el día ahí ¿por qué? ¿por qué? dime tú ¿eh? ¿por qué tengo el color ahí loca? diseño el parecer de Willy Wonka ay mía mía oye ¿qué pasó? mía mitä Somebody a ver vacío ¡ay mí ah she kicked the ball ah mía brava mía brava amor wake up mía mía wow mía A ver, ¿me viento? Gracias. Gracias. Mira. ¡Yay! Es como que se se emociona. Aguas, aguas. ¡No! Ahí no jugamos. ¡Yay! ¡Yay! Gracias. ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok. Muy bien. Back to basics. Ok. Esto es lo que van a ocupar. Una barra de queso crema, dos cucharaditas de extracto de vainilla, una lata de 397 gramos de leche condensada, una lata de... ¿cuánto dice? Pues una lata de... Ah, 354 mililitros de leche evaporada, cuatro huevos, y yo le voy a poner tres cuartos de calabaza a un pie. O sea, de... Sin ver lo del pie, esto es para dos pies de queso. Pero a uno le voy a poner tres cuartos de puré de calabaza, a ver qué tal y a ver qué sale de los... y yo le voy a poner tres cuartos de calabaza, Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go On this cold December day, I am piloting my sleigh The work to be done on my Christmas run is the most tired chore Now, the half of the mixture I am going to put here And on the left, I am going to add the curry of calabazas, 3 cuartos de taza And here I am going to have one of queso and one of queso with calabaza And on the left, I am going to add the snow Vamos a ir adentro y ahora sí, 45 minutos y es todo. Bueno, no, cuando salen, acuérdense que hay que dejarlos que se enfríen y luego meterlos al refri. Están listos los sweet potatoes para meterlos al refri y mañana meterlos así al horno por 30 minutos y después ya que tenemos le he hecho los bombones y aguas, aguas, aguas. Los pies ya están, pero siento que les falta tantito, entonces ya la apagué, pero los dejé adentro. Aquí están las menudencias para el relleno y aquí está el pavo, lo estoy secando y ahorita le voy a poner sal porque es la primera vez que lo voy a hacer. Le voy a echar sal y que se quede en la noche así para que absorba mejor los sabores mañana. A mí sí le encantó el pan de lote. Ya ríndete, Juan de Chacra. Eso me lo pasa, amor. Le tomé un Insta Story ahorita. Ya parale, bro. Es tan difícil no terminármelo todo. Es mi comida favorita de todo el mundo. Les dije, les dije que a Josh le encanta la comida de Thanksgiving. Me estoy desando a la cocina. Ya, necesito un break de aquí. Sigo secando el pavo, ya son las seis, casi y cuarto. Aquí tengo a mi acompañante oficial. Mía, ¿qué traes en el pelo, loca? Y ya salieron los pies. Al principio me puse nerviosa porque le echaba el cuchillo y todavía salía algo, pero necesitaban como que reposar tantito. Entonces ya están listos. Aquí los voy a dejar que poco a poco se enfríen y ahorita voy a picar las menudencias para el relleno. Y como les dije, los voy a picar. También en el refri ya están los green beans lavados y preparados para ya mañana nomás hacerlos. Y las papas también, porque no voy a hacer puré este año. Bueno, de hecho aquí tengo las papas ya lavadas, miren. Traigo las manos limpias. Pero estoy esperando que se enfríen porque las empecé a cocer. Y en eso me acordé que mi mamá me dijo, no, lo tienes que hacer ese mismo día. Entonces las cocí a medias. Mañana se van a terminar de cocer porque me dijo, mi mamá sí cambia el sabor si las haces un día antes. Y yo, pero mi mamá así dice de todo también. Entonces mañana las voy a terminar de cocer y luego ya las voy a meter al horno. Mañana las voy a meter al horno. Tiene una reunión con sus amigos de la escuela de leyes. ¿El nombre de papá es Dukes? Ella dice, mamá, el nombre real de papá es Dukes. Sí, lo sé. No es su nombre, es su nombre. He dejado de grabar un ratito porque ando en friega y apenas voy a comer. Bueno, sí comí un pedacito de pizza de las que traje de Whole Foods, pero no me senté a comer, pues. Entonces voy a... Le hice a mi chicken tenders que voy a agarrar yo también. Porque he preparado puras cosas rápidas y fáciles estos últimos días por las circunstancias. Pero ahora sí ya les voy a hacer una comida real. Entonces déjenme como. Y ya creo que ya voy bien de tiempo. Ya salieron los pads, ya estoy nada más como que preparando más para que mañana todo hacerlo, poder hacerlo rápido. Estamos a día. Ya son las nueve y apenas se va a dormir. Ya estoy súper cansada, ya me despinté. Y le dije a Dios, ¿me quieres ayudar con las...? Yo al pavo abajo siempre lo pongo encima. Encima. Ay no, espero que me sea despertado mía. Ahora tengo que lavar, pelar, cortar esto porque me gusta siempre que el pavo sea con una cama de esto. Pero ya se despertó mía. Entonces George me iba a ayudar, pero prefiero que me... ¡Suscríbete al canal!